Recuerdo aquel día que en el ambiente estabas tú Otra con tu risa que tú miras la flecha luz Vencida de flores, con aromas de colores Y con la elegancia de un olito de ilusión Y aunque no te ameas, no te ameas Recendía el buen que se amaba en tu corazón No sé de dónde te sonrisa, no te ameas De lo que no te ameas De lo que no te ameas En el reloj de un negro, en el pasado de tu amor Con el joven amor, en el cielo se dejó En el vacío de mi corazón, en la historia de tu emoción, en la vida de tu corazón Yo pienso y me amento que aún no hay que ser ya de mí Ahora me arrepiento de lo que yo soy, si solo estuvieras a mi lado te harían Las cosas que antes de los que me pasaría Yo quiero un poco de lo que me haría, yo me siento muy feliz Yo quiero un poco de lo que me haría, yo me siento muy feliz Yo quiero un poco de lo que me haría, yo me haría, yo me haría Yo quiero un poco de lo que me haría, yo me haría En el vacío de mi corazón, en la historia de tu emoción, en la historia de tu emoción Yo quiero un poco de lo que me haría, yo me haría Yo quiero un poco de lo que me haría, yo me haría Yo quiero un poco de lo que me haría, yo me haría Yo quiero un poco de lo que me haría, yo me haría Yo quiero un poco de lo que me haría, yo me haría Yo quiero un poco de lo que me haría, yo me haría Yo quiero un poco de lo que me haría, yo me haría Yo quiero un poco de lo que me haría, yo me haría Yo quiero un poco de lo que me haría, yo me haría Yo quiero un poco de lo que me haría, yo me haría Yo quiero un poco de lo que me haría, yo me haría Yo quiero un poco de lo que me haría, yo me haría ¡Venga, venga, venga! una venida como mi mundo, pues vamos a ver, mi niña que a ti es tu pasacol. ¡Ese pasó que a ti no has podido ya! ¡Gracias!